No fuiste creado para que vivas tu vida llorando, de tristeza en dolor, de error en fracaso, de decepción en quebranto, tu sufres y lloras, pero yo te sigo amando, piensas que ya no puedes más, pero yo vengo y te levanto, no vivirás derrotado, tu corazón es tan bello y puro, no quiero que lo mantengas en un lugar oscuro, sal a la luz, que se ilumine tu rostro, que la gente mire tu sonrisa y con alegría grite en mi nombre, Jesús. Amén.